¿Qué tal, YouTube? Este es un pequeño proyecto para la escuela, entonces si voy a necesitar seguir un cierto formato Voy a dejar una estampilla de tiempo en la pantalla para que puedan ver directamente el ensamblaje de la tetera Para empezar, mi asunto del temario me dice que un cuantitativo de investigación, este fue pura o aplicada, esa fue investigación pura, cuantitativa o cualitativa No, bueno, cualitativa en este caso, dado que no estamos viendo otra cosa más que el juzgar si una tetera eléctrica hecha en casa funciona o no Diagnóstica descriptiva o aplicativa Yo la juzgaría aplicativa Dado que se está aplicando el conocimiento de manualidades para fabricar una tetera Documental o de campo, en este caso sería de campo porque nuestra única documentación es este video Experimental o no experimental, yo diría experimental Dado que, bueno, estamos fabricando una tetera, a ver si funciona Transversal o longitudinal Diría yo que no aplica Técnicas de recolección de datos Bueno, aquí es donde doy un dato importante Efectivamente, efectivamente se puede comprar una tetera en Walmart o en algunos lugares de centros comerciales Pero la idea, parte de lo de la mejora continua Es hacer una tetera propia Para unidad, dos protocolos de investigación Antecedentes del problema Aquí en México no son muy comunes las Las teteras E incluso una cafetera Que puede ser lo que la mayoría de mexicanos piensan Al hacer un proyecto como este Y... Total, en este caso la mejora continua A la tetera o a una cafetera Es... Hacerla uno mismo Uno que... Que puedas armar tú mismo Que encargues tú mismo de fabricar Ok El... Planteamiento del problema Igual... No hay... Muchas... Muchos proyectos de... Teteras que pueda hacer uno en casa Entonces... Por eso... Con el objetivo... General... De... De... Hacer una... Tetera... O... Propia... Que... En el acto de fabricarla... Forme uno... Su... Su... Super experiencia... Y ejercite uno sus propias... Habilidades manuales... Eh... Marco teórico... Voy a dejar algunos... Links en la descripción... De donde conseguir algunas... Teteras en Walmart... Pero... Igual... La idea... Es... Hacer una tetera... Propia... Formulación de hipótesis... Bueno... Aquí la hipótesis... Es... Que... Un... Que la... Tetera... Que vamos a... Fabricar... Va a funcionar... En cuanto a... Buscajo del método... Determinación del lugar sin... Tiencia de la muestra... No es necesario... Dado que... Solo vamos a hacer un... Solo objeto... Eh... Tipo de... Tipo de investigación... Bueno... Eso ya lo hicimos... Selección y prueba del instituto de recolección... En este caso no aplica... Recolección de información para trabajo... De... De campo... Bueno... Solo necesitábamos un... Unos... Unos cuantos... Unas fuentes de donde sacar... La... La inspiración... Para el diseño de la tetera... Plan de determinación de datos... Eh... No aplique... En este caso... Es... Tan simple como... Subir el... Video a... A... YouTube... Plan de determinación de datos... Es... En el momento que... Estemos probando... La tetera... Que funcione... Plan de presentación... Que vean... Ustedes el video en YouTube... Cronograma... Ese se forma por si... Solo en el momento que hacemos el video... Como... Se... Hace la... La tetera... Para empezar... Se consigue una olla de barro... Y una... Y unas... Y unas... Resistencias en forma de herradura... Y... Se le empieza a taladrar... Y... Vamos allá... Lo primero que hay que hacer... Es... Taladrar... Con un taladro manual... Para hacer los primeros hoyos... Y... Posteriormente facilitar... El trabajo del taladro... Es un proceso largo y tedioso... Y por lo mismo... Se requiere... A la hora de la presentación... A... 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 A recuperar... La grabación... Por lo cual... Estoy... A... Presentándoles... La grabación... A cámara rápida... Con el factor de multiplicación... Que aparece en pantalla... Dado que un taladro manual... Es bastante lento... Pero bastante efectivo... Entonces... Toma su tiempo... El taladro... Como pueden ver... Hace las cosas más rápido... Habiendo hecho ya los dos hoyos... Nada más se requiere hacer los dos hoyos del otro lado. Dado que vamos a ponerle dos resistencias. Y por lo mismo hay que hacer dos hoyos completos. Y da mejores resultados el dejar que todo el agujero ya esté hecho. Entonces el proceso de taladrado se hace mucho más fácil. Posteriormente ya solamente hace falta acomodar las resistencias de herradura en su lugar correspondiente. Y finalmente después de que se está hecho nada más se ajustan en su lugar. Afortunadamente estas resistencias de herradura suelen venir con sus propias tuercas y selladores. Los cuales vamos a probar por una prueba preliminar de llenar la olla de agua y así verificar que no tenga ninguna fuga. Ahí como podemos ver los selladores funcionan correctamente y no hay ninguna fuga de agua por los hoyos que acabamos de taladrar. Entonces ya lo que hace falta es armar el cable de alimentación principal. Lo cual es un trabajo largo y tedioso por el cual solamente voy a dejar la música corriendo. Lo cual es un trabajo largo y頭 que sangra el cofre. El cofre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este todo instalado correctamente y pueda calentar el agua por medio solamente de encender los interruptores. Vemos que está funcionando, que está empezando a hervir el agua. Por lo tanto la olla está funcionando, pero el huataje está produciendo un calentamiento inaceptable en la línea principal. Por lo cual va a ser necesario rediseñarla completamente. Hay que desinstalar todo el cableado de la línea principal, pero no es como si eso nos tomara 6 horas y media, ¿verdad? 6 horas y media después. Van cada uno a su correspondiente resistencia. No requirieron ninguna modificación. Segunda prueba preliminar con agua vemos que está hirviendo en menos tiempo y no se calienta la línea principal. Entonces lo siguiente que había que hacer es pintarla con primer y lo siguiente es agarrar pinturas acrílicas y pintura en aerosol. Para pintar la olla. Ahora, este es un estilo totalmente personal. Estoy usando los colores de la escudería de Fórmula 1 Force India. Y no más para calificar, no tengo ningún patrocinio por parte de la Fórmula 1. Simplemente es mi inspiración. La primera cosa que vamos a pintar es este pequeño logotipo de Mercedes. Y vamos a poner agua caliente dentro de la olla, calentada con la misma olla, para permitir que la pintura se seque más rápido. El siguiente cuadro que vamos a pintar es un diseño basado en la escudería de Fórmula E Jaguar a la que pertenece en el Sonpica Jr. Hecho eso, podemos seguir con la cosa principal que es a Manor. Que en este caso representa no a la escudería en sí, sino en conjunto de tres escuderías. Manor representaría el pasado y en general las lecciones de vida que tanto mi piloto favorito, Esteban Ocon, como todos en la vida, hemos aprendido. La escudería Manor representa el pasado, las lecciones aprendidas, las experiencias. Y eso significa pintar tres bandas, azul, blanco y naranja. Y su número 31. El siguiente representa a Force India, que en este caso, para nuestras tres banderas en la olla, representa el presente, lo que tenemos, lo que hacemos. Y el cómo estamos ocupando las experiencias pasadas, para hacer bien lo que nos toca en este mismo instante, en el presente. En el caso de Force India, requiere un fondo en color rosa y un logotipo de BWT, que es difícil de pintar. Y claro, estoy demarcando de negro los límites entre una banderita y otra. Y si bien pintar eso de azul no lo debía hacer, voy a tener que repararlo en un paso siguiente. Finalmente, el tercer banner representa el futuro, la esperanza, en el caso de Esteban Ocon, de un campeonato mundial. Y ahí fue donde cometí un pequeño error, porque estaba pensando usar la pintura como pegamento sobre una hoja de papel, cosa que no funcionó. Tuve que quitar de ahí la hoja de papel y empezarlo todo de nuevo. Ya estoy delimitando bien cada una de las tres banderitas del pasado, el presente y el futuro. Y vamos a ponerle un diseño a esa tercera bandera, que representa la esperanza del futuro, la esperanza del éxito, por medio de estas hojas de olivo, que en la Grecia Antigua simbolizaban la victoria. Lo siguiente es pintar las manijas, las agarraderas y la cobertura de la línea principal. Ese fue un color equivocado dado que parece primer, así que lo pinté de rojo y nada más es cosa de ponerle pintura transparente para darle brillo. Lo siguiente es simplemente presentar la olla ante la clase y ahí está funcionando tal y como la fabricamos. Ya la habíamos encendido, entonces ya está caliente el agua y solamente era cosa de empezar a preparar un poco de té. Aunque, como esto es México y no Inglaterra, a no todos les gusta tomar una buena y refrescante taza de té. ¿Cuántas son las que te gustan para ti? No me gusta el té. Sin embargo, el profesor tuvo el gusto de probar una taza de té. Ah, preparada por mí. Ahí vemos el proceso de preparación. Que lo voy a tener que acelerar un poquito porque resulta que era tardado. Sobre todo el tratar de abrir la bolsa de azúcar. Este plástico es tremendamente duro. Pero finalmente el té se fabricó de forma correcta. Y aunque el profesor tuvo que salir a hablar por teléfono, después regresó y juzgó que el té quedó excelente. Así, podemos considerar el proyecto de la tetera un éxito. Y no hay mejor forma de celebrarlo que con un natacete. Porque incluso de este lado del océano Atlántico, habemos quienes disfrutamos una buena taza de té. Larga vida la reina. Larga vida la reina. Larga vida la reina.